Si tuviera que destacar algo de este año es realmente la admiración que siento por los equipos de clínica. La admiración y el respeto que siempre les he tenido, pero que este año no es que se hayan ganado mi respeto y mi admiración, sino que se han ganado mi devoción. ¿Cómo han sabido estar al frente de la situación actuando de manera profesional, con profesionalidad, con tranquilidad, cumpliendo todos los protocolos y sobre todo proporcionando a nuestros pacientes un entorno de seguridad y un entorno de tranquilidad? Porque todos somos humanos, todos tenemos nuestros temores y nuestros miedos. Y cómo han sido capaces nuestros equipos en clínica de gestionar estos temores de la población y acompañarles en todo momento y hacerles sentir seguros, pues para mí es ejemplar, realmente es ejemplar la actitud que han tenido el personal de clínica todos estos meses. Y les estoy francamente agradecido, porque creo que ha sido clave para la recuperación del sector odontológico.